En lo que va del 2016, un total de 19 peatones han resultado atropellados o golpeados por choferes del transporte público, llámense taxis o urbanos. De acuerdo al registro de la Secretaría de Salud Estatal, del total de accidentados, nueve son hombres y ocho son mujeres, y el 99% de los casos se registraron en la capital del estado. Sin embargo, lo que sí se han disparado son las colisiones entre unidades de transporte público y vehículos particulares, las cuales han dejado como saldo 360 personas lesionadas, un 10% más que en el 2015, cuando se registraron 322 casos. Del total de lesionados, 217 son hombres y 143 son mujeres. De acuerdo a la SSA, es en periodo vacacional cuando los casos repuntan. Con imágenes de Juan Vera, Elsie Martínez, Telema Noticias.